¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ay! Había cerrado esto. Pero bueno. Al final he abierto directo un poquito, aunque sean dos horas más antes de cenar, porque al final no ha sido para tanto eso. Bueno, bueno, pues me zampado una botella de agua hoy entera. En lo que va de tarde. La zona tiene pinta... Ah, vale. Me he quedado justo aquí, he abierto las puertas y está este. Ese inquisidor. El miedo me da a que me enfrenta a ellos, eh. A ver, no debería pasar nada. Ah... Por esto huele a combate, colega. Conjura. Planos. Madre mía. Tienes algo que quiero y yo poseo el concierto que necesitas. Aquí está señor. No. 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 Todo se cerraría de ser, todo lo rendido hacia la caja, así que, la arma, por favor, por favor... No lo dices a él. No lo voy a dar. No lo intentes. Llegué el artefacto o muere con mi mano. Por un momento pensaba que me tendría que enfrentar a esta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Has sido entregas, tío? Hasta hay una creación y a esta le gusta, es mi respuesta, ¿eh? Nos quedamos al artefacto. Bien, ostia, te has venido con nosotros. Entiendo que si hubieras bajado bastante su amistad, como que te traiciona aquí. Ostia. ¡Joder! 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 Nivear 6, Nivear 5. Tiene 112 de vida, esta tiene 28 y tal. Esta tiene 41. Entonces,�� ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un daño psíquico. Esto está temoroso. Vaya hostia que se ha comido. La luna es la luna. La luna es la luna. Gracias por ver el video. Se me ha ido ya el buffo ese que tenía, no sé por qué, cuándo se me ha ido. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que queda uno por atrás. Otra vez tumbado, no me había fijado en él. No me había fijado en ese tonto tío. No me había fijado en él. 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 ha saltado tus armas hostia ha saltado sus armas claro, cuando la ha tumbado con la fuerza con la fuerza con la fuerza A ver, tú por mucho que corras Yo te hago daño con la mierda esta Claro La verdad que la vida esta es la polla Ya tío, me está mareando el señor este ¿A dónde coño va a ir? Voy a tirar para allá para ver si es verdad que se va para allá Que vaya a coger sus armas Aquí no deja nada Curiosa Música de esta zona, cosa de este boss Me tiran armia Bueno, tú te vas a dar miedo ya Algo Una pipia colega Hostia Perdona La victoria awaits My path be true Inquisitor La victoria de la guerra Fue potente Nosotros nos impresionamos Perdón? A ver, estoy bajo sus dominios, la acabamos de liar, voy a rediarme. Estas atendentes que mantienes, las enseñaste bien, mi hijo, mi Léa Zal. Léa Zal Avlaketh, ¿sabes de mí? Erlon de Calir habla más alto, como antes de Archaia. Te buscas la puridad, todavía lo puedo dar. Estic, te llevas lo que es tuyo, pero ¿es tu amigo o eres un tío? No, 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 no. Para ganar algo, es para saber. Esa arma que llevas. La prisión astral. Está corrupta. Lo haré. Lo haré para ti, mi Léa Zal. Cuéntame, ¿cómo? Hay alguien dentro. Su mente está rompida, rompida. Un plato. Un plato. Ellos son un agente del gran design, sentado a sabotar la prisión astral. Un plato. 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 De hecho. Por eso la guardiana no quería que veníamos aquí. ¡Hacemos esto y ascendemos! La ascensión de mi reina. Una honra ganada. Una aburrida. Escribete. Pero sabéis esto. El costo de la defensa es grande. No solo grande, Lazell. Eterno. Yo voy a decir esto, eh. No puede hacer esa persona que haya... Es que no puedo, no puedo dárselo, tío. Pero que es que... no voy a... es que no sé. Es que no sé qué decirle, tío. Es que yo no he fío aún de lo que hay en el medio, pero claro, tampoco... Es que... ¿Por qué voy a matarlo? Si no sé quién es. Y además me está protegiendo a mí. No sé qué hacer, eh. No sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Usa el poder del avión para entrar en el artefacto. Estás preocupado de la lengua de la criatura. ¡Cállalo si lo que quieras! No te dejarás esta habitación hasta que esté terminado. Los barnas en... son cada paso... con propósito. Pero yo no quiero hacer esto. Mi orden era mantener el artefacto seguro. No... apropiarlo. Pero... estaría llorando si dijera que no estaba curiosa sobre lo que exactamente está escondiendo. Es que tenía que haber guardado. Porque yo no le quería decir eso. Quería decirle que si es una reina que lo hagas tú. Es que no quiero... Es que no quería decirle eso. Por eso tía para atrás. En plan... para decirle... lo otro. Pero claro. Ay... Es una situación bastante difícil. Voy a guardar partida para ver si llegamos a este punto. Pero yo no quiero decirle eso. Para cargar. Es que yo he dicho lo de morderme la lengua para tirar un momento para atrás y volver a decir lo mismo otra vez. Pero claro. Hija de puta. ¿Cuándo ha sido esto? 26... 36... 46... 56... Ah... Pero esto ha sido guardado antes de que yo total. O sea... Han sido 20 minutos o así. Vamos a cargar rápido. Es que no... No quiero decirle... O sea... Está... Está guapa esta parte. Yo no me esperaba para nada. Que la parte de los yinjakis... Esta parte... Está muy guapa, tío. Me está gustando muchísimo. La verdad. Me está gustando muchísimo, tío. O sea... Le voy a decir eso. En plan que si tú eres una reina, lo tú misma. O sea... Aquí... Todo el mundo no se está manchando las manos. Me están diciendo que haga yo las cosas. Quiero decir... Sí. Es que aquí hay conspet... O sea... Ellos están usando las manos. Luchan contra los azotamentos. Pero claro... Estaba el tema del artefacto. Y como que había alguien tal. O sea... Es que... Aquí todo está relacionado. Tanto... Los yinjakis. Los azotamentos. Y... La... 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 Guardiana. Que yo no me fío ni un puto pelo. Entonces... Y lo que no sé por qué se me ha ido el bufo este que tenía yo antes. No te falta un paso. No quiero tratar de lo mismo, ¿eh? Con esta y tal. No, no, no. Yo no quería decir esto. Cuírate, ¿cómo hay que continuar? ¿Por qué me ha puesto a continuar? Quiero decir, a mí antes me ha dado a elegir varias cosas porque me salía a continuar. ¿Por qué me da demasiadas veces al espacio? Pues puede ser que a lo mejor la he liado. Espérate, a lo mejor la he liado. Que me salía solamente continuar cuando antes me salían varios diálogos. No sé por qué. Pero me ha salido como de entrega el artefacto y yo no quiero entregárselo. El artefacto es mío, tal. Y yo ahora mismo, yo entiendo un poco a todos, pero a mí la corazón sombrío es la que me ha dado más información sobre el artefacto. Ella tampoco sabe por qué se la han pedido. Aquí empiezan a entrar el tema de los dioses, porque está el tema de la diosa de Sar, ahora la diosa de los ninjakis. O sea, aquí ya empieza a entrar el tema de dioses. Y claro, es una situación muy comprometida. Entonces... La puta es que no puedo dar el espacio por si acaso. Aquí es cuando yo hable. Y ya me salían tres, cuatro opciones. O más. Y yo le dije como de... No sé si lo de los azotamentos a lo que necesitaba ese artefacto, ¿no? La visitante dice que no lo hagas, es que... Y aquí le dije, ¿cómo es que sabes tanto de mí? Hasta ahí la gran atorcización. La reina. Y aquí ahora le digo que... Yo aquí le dije, ¿qué es el gran designio? El gran designio de un siglo, nunca antes. ¿Viste el desagullo? Imagina eso. En todo lugar, todo lo rendido y... Así que... La arma. Por favor. No le dices a él. No me intentes. Handle el artefacto o moriré con mi mano. Por lo que les gusta la isla esta. Que esto es lo que dije. Nos quedaremos el artefacto. Nosotros somos el artefacto. Tu... Tu... ¡Cresh, Yilic! Conmigo. ¡Hasta la muerte! 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 cuenta como accion adicional. Como me he hecho más grande, ahora no puedo salir y escapar de aquí. Una pipia. Alma soltada, tío. Es que de verdad, eh. Es que de verdad, tío. Coge el arma. Ah, que cuenta como turno. Es que... Es que de verdad, eh. Ah, mierda. Y esto cuenta como turno. Es que soy tontísimo. Ja. De verdad. No. Ah, vale. Que te he parido, tío. Dale. Siguiente. Ah, Mele. ¿No tienes, eh, desventaja? Y para allá. Ah. 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 Ah, ah. 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 es casi vale, uno menos vale no me puedo poner el otro arma es que soy tonto impressive make way esta tía está rota esta tía está rota muchísima i have to keep going El oso El oso de Chuza este está rotasmo ¿Qué está haciendo? ¿Ese ataque no me lo ha hecho hoy? Está quitando vida a todos para chupársela a sí mismo ¿Qué está chupando? Está quitando la vida a todo el mundo para sí mismo Para que la vida de todos para él Como que se la está chupando Tipo vampírico pero en plan... Joder, dos pifias conseguirás hijo mío ¿27? Otro fallo ¿Cuántas ceas tienes? Es que no me lo creo ¿19? Hostia, qué malas tiradas estoy teniendo ¿Vaya? Esto es bueno. Hola Mushu, bonito. ¿Cómo estás, chiquitín? ¿Cómo estás? Bueno, me está costando más matarlo ahora que antes. Mushito bonito, no veo. Estamos haciendo aquí... La TC14, colega. A ver, deja que guarde partida. Mi reina, Shkarzai. Estás permitida mirarme. Estás invitada a dormir. La reina muerta que ha hablado. Te obedecerás. No tengo ningún problema. Al hacerle agrada mi decisión. Perfecto. Puedo ser garantizado. Estic, estás tomando lo que es nuestro. Pero, ¿es tu amigo? ¿O eres un periódico? No, no es tuyo. Para tener algo es notar esa arma que puedes. La prisión astral. Está corrupción. Lo haré para ti, mi reina. Cuéntame, ¿cómo? Hay alguien dentro. Su mente está rompida. Crescente. Un periódico. Están agentes del gran diseño. Sentidos para sabotar la prisión astral. Nuestra última defensa. Nuestra última defensa. Contra el retorno del imperio inlítido. Tanto tiempo que vivan. La prisión está comprometida. No sabemos si es verdad. Es que no sé. No sabemos si es verdad. Es que no sé. Es que hija mía que me amenace no me ayuda. Eterno. Eterno. Ya que dije, no puedo hacer eso. La persona que hay dentro me protege el absoluto. Claro, eso es lo que decíamos. Y ella dice, yo le he dicho esto. Voy a decir lo mismo. O sea, yo creo que la última opción es la que no me ha dejado decir lo que yo quería. Si eres una ciosa, lo tuvimos. Y aquí le he dicho, bueno, bueno, es broma. Pero claro. ¿Ves? Ya aquí le he dicho lo de... Me ha traicionado la lengua. Pero porque quería que volviera a la anterior y volver a decirle otra vez lo mismo o lo otro. Pero no tal. Pero le voy a decir esto. Que una verdadiosa podría matar a quien quisiera. ¡Joder, no! Joder, ¿no? Creo que una diosa podría matar a cualquiera. Deseo concedido. Se acabó la partida. Es que claro. No, si yo sé que es una diosa. Sí, eso sí que sé que lo es. Pero claro. Voy a cargar la otra. Me voy a meter a ver qué pasa. Pero yo es que no sé. Ya aquí todo. Pero es que no sé. Joder. Está siendo todo muy... ¡Pum! Yo no sé. ¿Quieres que nos ayude a hablar? ¿Qué necesitas? Subimos de nivel, antes de nada Ya acabamos de subir de nivel A ver que tenemos Porque si ahora viene un combate Miedo me da Vale Conjuros de nivel 4 Ostias Fiel Petrea Conjura elemental Ostias Esto me interesa Un elemental menor Para que luche a tu lado Conjuras un atriate para que luche a tu lado Puedes usar paso de naturaleza De marañados amigos y invocar una madera Madera añil No se que mierda es esto Dominar bestia Hace que una vez Que una vez luche a tu lado Tormenta de hielo Dos turnos Ostias esto es muy tocho eh Me voy a poner la tormenta Poliformal Atrafar una criatura en una inofensiva oveja Joder Eh Eh Ah Voy a quitar Pasar sin rastro Me voy a poner La poliformia Muro de fuego Que es un muro de fuego Abrazador y quemas a cualquiera Que se atreva a acercarse demasiado Ostias Se esta poniendo De ruida Interesante Me han dicho No Un muro de fuego Ostias Pones el muro Y la trampa del mago No pasa ni cristo Un 5 de 8 Voy a quitar La llamada El relámpago Y voy a poner Invocar un elemental menor Pero quiero ver que tal es Y quiero poner Muro de fuego Vale A ver Eh Esa es la ultima Que me transformaba Pero esa no va a ser Su ultima transformación Yo se que mas adelante Tiene mas transformaciones Vale Pues nivel subido Vale Corazón Dime corazón Que vas a tener ahora Corazón Sube a nivel 7 Destierras temporalmente A tu objetivo Otro plano de existencia Guarda contra la muerte Me asopla Libertad Me asopla Guardián de la fe Invocas a un guardián sagrado Que ataca a los seguidos cercanos Ya conoces Este conjuro Ya posees Una versión mejor De este conjuro Ah este No Claro Por el dominio de la vida Me regalan Estos dos Vale Pues entonces Claro Claro Estos dos Los conozco Entonces tengo estos dos Vale Vale pues entonces De nivel 4 Quiero el destierro Y El clérigo Está de puta madre Destierro Uy ¿Dónde está el otro? Guardián de la fe Es que es un escudo Tal ¿Dónde está? Ah Bueno claro Porque Ah porque estará ya En los del dominio de la vida Vale vale Si perdón Tío por delante A ver Corazón No hace falta ponérmelo Que lo tengo por defecto Voy a quitarme luz del día A ver yo con esta Tengo Salta de guía Escudo de fe Perdición Víngulo protector Para regalar y acuración Armas espiritual Espíritus guardianes Esto lo apoya Lo he utilizado a la propiedad A veces me encanta Es increíble Y más esta Que es Off tank Levantarme en lición Destierro Una orden imperiosa No estaría No estaría Riquísimo Voy a dejarlo así Tengo nigromancia También Si animan los muertos Si Astarion Dime que tú Eres el puto amo Que tú eres mi DPS principal Bueno a ver Eras el DPS principal Desde que ha venido La 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 esta La gichanky Conmigo Me cago en Dios La hija de puta Como carrilea Vale Tú solo tienes evasión Cuando un conjuro O efecto Debieron infligirte La mitad de daño A la experiencia Hace una tira Sabación De destreza No infligen daño Alguna Si no si la superas Vale O sea que Ni me da Y si fallo Me da la mitad Vale O sea tú eres full Vale El pícaro Hay que decir Que el pícaro Está guapo Pero Lala Madre mía Esta para mi Ha sido una sorpresa A mi El guerrero Bárbaro Y estas cosas Están bien las clases Pero a mi No me atraen nada Porque es que solo pegue Tal Pero joder Hay que decir Cuando tienes uno En tu equipo Ya puta Ya puta Lo que mete Hijo de puta Te mete 50 millones Que mete más esta Que mis tres juntos Casi La madre que parió Y eso que no la tengo Casi equipada A ver Tengo esta arma Que A ver Hay que decir Que esta arma es buena Vale Esta arma Es buena O sea Porque matamos al tío ese Pero Vale Eh Suen y Ve tú Que tienes tú Ahora Eres inmortal Vale Me das Otro Dado de supremacía ¿No? Uff Vale Otra maniobra Tengo Finta Que me ha gustado El ataque preciso Que me ha sido La polla Y tengo Contraataque Eh La cosa es Que me pongo Usas Una acción Y acción Para ordenar Un aliado Que ataque Me ha soplado Que gastas Una subracía Para hacer Un ataque Un de 8 De daño Adicional Hostias Esto me lo pongo Pero claro Esto para desarmar A Aliados O sea A poses No creo que tal ¿No? A ver Esto que es Dado de supremacía Evitas Evades Los ataques Los enemigos Sufren Desventaja Cuando te atacan Cuerpo a cuerpo No veo mal Este Ataque provocador Pajor No es Ante un enemigo Para que te ataque Sola a ti Gasto no suele ser Para hacer un ataque Y que lo puede estar Para atrás Para agrupar A ver No estaría mal Este Por si me rodean Sinceramente Mi sorpresa Mi sorpresa La La ECL Bastante sorpresa Es decir Si en algún sitio Quiero robar En cualquier momento Puedo entrar Al menú este Y sacar Al roque Si necesito Habría alguna cosa Incluso No Pero es que el mago No lo voy a llevar En la siguiente El mago Voy a ver La historia Subida Y ya está Porque esta es la que Sustituye al mago Vale Guardamos partida Antes de nada Vamos a Examinar Todos los cuerpos Pero hazlo tú Porque No sé si vas a morir tú Hijo de puta Este Joder Poción Hostia Y además de venganza Cuando superas Una actividad de salvación El enemigo Procratiada Sufre Uno de cuatro Daño psíquico Los yankis Tienen una bonificadora Más una actividad de salvación Venga Va Yankis Joder Es que 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 La verdad Va a ti Si me deja Claro Va a ti Vale ¿Por qué Saqué Y no tienes El aroma Ninguna De las armas Si las has conseguido Ah Porque he cargado partida Cierto Perdón Perdón Claro Que a ti Te soltaron Las armas Vale Era la otra partida En la que tal Uy Espérate Eso ¿Esto qué es? Cuando quien porta Este objeto Inflinge En el trueno Nada igual Todo lo que sea En el trueno Y tal Paso Es que Esto es Hasta la polla Información Sobre el arma Esto es interesante Para el doble Entonces Intentando grabar Este disco De la tías Tu nombre Hasta que ya sabían Que era yo Que la tenía Informes sobre las torres Esto es importante También Porque aquí es donde vamos a ir Se supone por esto Ya luego Todo el lugar que buscamos Seguir arriba Estos los detalles O donde Existen indicios Ciertos De actividad ilícita Hay personas Unificadas Infectadas Corren al cuarco No conseguí Infiltrarme Pero puedo afirmar Sin temor a equivocarme De que se está Tramando algo Recomiendo que Empieza Esto es un mapa Lugar de impacto En la utiloide Campanito goblin Torre zarzaluna El disco Presenta una necesidad De grabado Si hay una cuenta Para recurrente Post Prácil La alta Suerteza Nota Traidor Libro Confiscado A ver Esto Estoy pesado Es que Las sanaduras Estas Pesan un huevo Voy al campamento Confiar El campamento Eh ¿Sabes que todo Se sobreactiva Las cuestiones Que se indican Lo que decían Estadalidad Ante la propiedad Si no encuentran Tu poder Que se le ponen No se le ponen Ante la propiedad Orfeo Que ya sabemos Que parece que Era lo que Tema a la hija O sea El hijo Metales infernales Y magia Negromántica Me estaba molando Mucho Descubrir a la raza Esta Eh Me mola un huevo La raza Esta Sinergia Arcano Matos Asaltos Oh vale Y este cofre Esto es para Un Hechicero Se podría decir O algún Esto que lance Magia Pero que pegue No se Algo así Deo de gigante Qué asco El tiguer Esta electricidad Tiene que estar A poco Porque es que No paran De hacer Mierda Rascapieles Que armas Esto Vamos Vamos Para allá La hora De la Verdad Me da miedo Esto Me da miedo Esto Hemos llegado A un punto Seguro Que quieres Entrar A ver Hijo Mío Me puedo Ir a otro sitio Por curiosidad No puedo Hacer No puedo Hacer viaje Rápido Desde esta zona Pero ¿Puedo Pilarme? O sea Voy a buena Partida ¿Me puedo Pilar de aquí Si me sale La polla? Relájate Las tetras Yo heane Relájate las tetas Ah, bueno, está hablando con su diosa Creía que me está diciendo a mí algo Me recuerda un poco A partes de lo que le pasaba Vamos a llamar el tonto este A Waka Con el tema de la religión y tal Hasta que llega un momento en el que se da cuenta De que le estaban mintiendo todo este tiempo Y que son toda una banda gilipollas O sea, es que le pasa a esta lo mismo Va a llegar un momento en el que va a descubrir Que es que no Que está, que está, que no Después de todo esto Si no le da la Blackie tan previsión como idiotas Que me dan ganas de decirte esto, hija de puta Una impresión vuestra de fe, ¿se has venido para tu reina? Ahora es amiga tu gente, tienes que aceptarlo Tienes que reflexionar Reflexionar todo lo que se nos da la polla A ver, he guardado partida porque quiero ver si Aún en este punto me puedo ir a tomar por culo ¿Vale? Porque yo quiero ver si Porque es que me deja una zona entera Entonces, claro Quiero ver si me dejan Tepedearme y hacer cosas Porque eso que ha dicho de seguro que Hostias Quiero ver si me deja 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 ver si me Me apetece, ¿eh? ¿No tenía el muro abrasador? Poliformia, tal. Aquí está. ¡Ostia! 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 Voy a cambiar la partida. Es que necesito matar a esta para poder pasar, a ver si me puedo escapar. ¿Qué le pasa al lobo? ¿Por qué está triste? ¿Qué le pasa a este tonto? Esgarro psíquico. Ah, ¿por qué aún tenía esto? Joder, colega. Vamos. ¿Estás listo o no? Señor de esperanza. Levantaba la decisión. He aprendido aquí unas habilidades que quiero ver, ya que estoy. Guardián de la fe, ¿no? Diez turnos. A ver, ¿cómo es? ¡Es este guardián! ¡Ok, McKay! ¡Hostia, caro! Y cualquier pez. ¡Hostia! ¡Madre mía! El combate se acaba de poner increíblemente por cinco. La de mierdas que tengo ahora es que no me va a matar ni Jesucristo. De verdad, ¿eh? Claro que puta que este señor, ¿por qué se está muriendo por las llamas? Ah, porque se está quemando por el aura, o sea, todo lo que esté en el aire, en el aire, en el... Vale, 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 pues ya lo sé para la próxima vez. Eh... No sé, me voy a poner aquí. Es que el lobo ese no quiere venir. Hasta luego, lobo. ¡Uy! Se ha tepeado. ¡Jiji! ¡No me falles eso, por favor! ¡Me lo para! ¡Sí! ¡Pero y ahora qué haces con esto, baby! ¡Y toma esto! ¡Desventaja! ¿Pero esta señora qué es, Jesucristo? El perro se va a morir. ¡Au! ¡Au! Se ha morido. El muro este es increíble, tío. No tiene puto sentido. Es una pena porque te podía lanzar a la mierda si me sale la polla, pero... Te quiero lotear. Eh... Ataque preciso. Pinta. ¡Gracias! 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 No, esto es ataque barrido. No, yo quiero pintar esto. Me ha quedado uno de vidas, que no me lo creo. Desembocar forma salvaje. Uff, esto no. Uff, esto no. Bueno, a ese suerte. Qué pena. Vale. Vale. Se ha murió. Espérate, que creo que esta arma es mejor que la que tenías incluso. O sea. Esta arma, 922. 922 y lo que tiene es que lo tiene es un modificador de más tosas en tu tienda de iniciativa madre mía hija mía vale tengo un problema, este fuego como se... lo puedes desepocar? aquí no? perfecto esto lo aprendí otro día, no tenía ni puta idea respirar profundo y mover vale hay muchas partidas guardadas, es que quiero ver si me puedo tepear vale si me pongo aquí me puedo tepear que quiero ver si puedo ir a zonas antiguas vale parece que si que puedo volver a zonas antiguas osea que me voy a tener que cargar a todos los hiyakis de esta zona este juego no tiene punto sentido este juego no tiene sentido vale vale pues entonces vamos a seguir por ahí en caso de que te digan en plan si entro ahora a la cosa esa y cuando salga ya no me dejan hacer otra cosa entonces cargo partida a partir de aquí en el que ya puedo volver atrás y tal quiero ver si me dejan ir a otra zona si te soy sincero es que si tienes pensado jugar es que yo de ti no vería nada porque es que te estas comiendo spoilers tochos de de trama y tal que es que te digo en serio que a mi este juego me esta sorprendido todo el rato porque no paran de pasar cosas en la trama y tal que digo hostia puta como esta esto de interesante y con los personajes la historia de los propios personajes que estan guapas entonces yo que se ahi como veas pero a mi este juego es que me esta flipando masiado osea ya el combate esta guapo porque a mi el divinity no me engancho pero es que la historia de este juego los personajes los eventos que hay no se que es que no tiene ningun sentido esta muy pero que muy bien la historia de mi me la voy a dejar todo eso es que es que lo que es que es que es que es que ¿Cómo que no se puede viajar en toda esta actuar? Está pasando Oh, da igual, pero sí que puedo viajar ¿Dónde estábamos antes? No hay 40 A ver, ya me he cargado a estos, o sea que vamos a tirar para adelante Desde aquí, ¿no? No está prestada tanta atención Vale, vale, vale Entonces sí, entonces sí que te lo recomiendo Ya te digo, no sé A mí el juego, para mí ahora mismo es el mejor juego del año Pero vamos, con diferencia Mira que Zelda me gustó y el Final me gustó Pero es que, a mí y yo Es que cada día me está dejando sin palabras este juego, tío O sea, no tiene sentido No sé, a mí no Me está flipando Vale Entiendo que se ha bugueado Y no me ha dejado tepearme los demás Porque se han quedado en combate Porque tal Pero bueno, vamos aquí, a ver qué pasa Entra en el Prisma Astral El Inquisidor ha llamado al artefato Prisma Astral Nos hemos comunicado con la Reina Lich Parkir que nos ha dicho que hay alguien dentro de ahí Que debemos matarlo Podemos entrar al artefato si la confinamos con el Conquiro Planos Veis, aquí tenemos otra historia que dice que Blackie no es la verdad Era la Reina de los Giyankis Y que el Príncipe Orfeo Sería auténtico el héroe Que habíamos visto Y aquí tenemos esto Y nos hemos entrevistado con la Reina Valkyrie A ver Es que lo que hay, hija mía Quieres que te diga ¿Quieres entrar al Prisma Astral? Quieres que te desee La Reina de los Giyankis La Reina de los Giyankis Que le empiezo Debeza La Reina Vuelta Debeza 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 Dios, me acaba de reventar los ojos. Pero me das un flash así de... Esto es lo que vimos donde estaba la guardiana. Aquí es el momento de que nos den respuesta, porque yo no me fío. Un espacio sin tiempo, confundido, compresado en un flujo. Un pliego del plano astral. No obstante, no obstante, como cada sueño que hubiera sido, estipulado juntos. Es la casa. Es que el otro no es inteligente, entonces... Va a hacer bien. Yo tengo mucho en mi mente. Y, bueno, en mi mente. Pero no me importa si lo hago. No me importa. No me importa. No me importa, ya no me importa. Esa es. no tenemos mago de mago o algo por el estilo y tenemos a alguien que haga lo del salto tocho aquí está potencia el salto vamos a hacerse a la novia esto como cuenta acción ritual lume de pedazo aquí yankee si que salta hija de puta madre mía lo que salta aquí yankee yo me tengo que tirar un hechizo y la tía salta como si nada es como un cadáver no aquí hay una mano este es el tan y esta es otra mano a ver aquí 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 algo no sé a dónde hay que ir no sé a dónde ah let's have a link ¡Vamos! Estoy un poco atascado, la verdad ¿No se salir de aquí? ¿Estoy ciego o no sé a dónde voy? ¿Será aquí directamente a esta cueva? Es que he venido yo de aquí o me he pegado? Parece que es aquí Así que viniste, a pesar de todas mis noticias Desapontante Ven, hablaremos en privado Solo los dos de nosotros No voy a abandonar a mis compañeros Se acuerda Pero solo el líder de tu grupo viene No me permitiré a nadie ¡Oh, no mirad a mí! Eso es todo lo que es Puede haber hecho un error De confiarte en ti Te dije que te quedes fuera de la Githyanki Pero solo no podías ayudarte ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 El de Barcelona ¿No? Estoy en su lado de tu, yo lo he estado desde el principio Díjale aquí que no te mataría, lo decían ellos, levántate Cómo la fuerza, sí, pero con ninguna de las santidades Vlachith está mentira a su pueblo Ella pretende saber cómo Gith destruyó el imperio del Mind Flayer En verdad, no se sabe nada Si el Imperio Illithid se vuelve a volver, ella estaría incapaz de los detenerse. Y si su gente se encontró sobre su impotencia, hubiera mutiny, revolución, el fin de su regla. Pero ese poder, el poder de resistir el control Illithid, que Blacketh solo pretende saber, es como he estado protegiendo. Creo que ella esperaba que extranjera de mi cuerpo. Pfff. Desde que me ha salvado ese deseo, ella te va a venir. A ver. Lo dejo a mis aliados. Por ningún problema. Tendría que haberte matado. Tendría que haberte matado. Bueno. Buena suerte. ¿Qué pasó en eso? Yo le dejo que se meta. Y el covenante de la gran madre Gith. ¡Skvah! Nos dejamos este lugar, ahora. Bueno, se viene. Estoy feliz de que te vayas a tus sentidos. Ahora, leave. Antes de que los otros ven para nosotros. ¡Skvah! 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 Ah, el arto falto no me lo quedo yo. El arto falto no me lo quedo yo. ¿Esto sigue para algo ahora? No está funcionando ahora mismo. Gracias por aquí no había venido. Lathander bids the setting sun a fond farewell. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, pida al sol que se pone. Al sol que se alza. ¿Qué cojones? 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 Gracias. Gracias. ¿Pero qué fallan todos o qué? ¿Para qué más suerte estoy diciendo con esto? No debería haber querido vivir en momentos más interesantes. Es pesadilla y falla la timo otra vez. La estatua comienza a rotar, pero su mecanismo roto se mantiene. ¡Qué curioso! ¿Y el generoso sol que se alza? ¿Verdad? ¿Verdad este sol aquí? Lathander blesses the rising bountiful sun. ¡Verdad! 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 ¡Hostia! Esto es lo de la sangre esa. ¡Verdad! ¡Verdad! Y el corazón y venir es lo de la sangre que van a hacer. Porque esto está suena… ¡QuéThank-lo! Gracias. No me tocchi. Lathander's light may be infinite, but his mercy is not. Return. Now. I can't give up now. Swift as my feet can carry me. Let's go. Let's do it. Right there. You know what of that? Let's go. I want to see something. If not, I'm going to be quiet. A ver if I'm going to leave. ¿Qué hora es? ¿Las 10? ¡Ya! ¿Cuánto ha pasado? Casi dos horas. Let's go. 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 Tengo que seguir adelante. Vamos a ver lo que hace. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Aquí sigue este señor y tal. Pues entonces sí que puedo volver. Pues entonces me voy para atrás. Seguimos en la cámara secreta de Jalipopotl. Aquí era, ¿no? Cuatro. Cuidado. 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 Todo es bueno. No es así. La sangre de Luz Adele. ¿Qué es esto? Se viene el seno, ¿no? Porque pone... La maca blanca se mueve antes de ti. Suspendida en una caja de brillante luz. Un pedazo de ámbito de ámbito, flechado con crimson, está en la mano, emitiendo una radiación de su propia. Esta maca tiene un diseño muy... muy común. La maca blanca se mueve antes de ti. Un pedazo de ámbito de ámbito, flechado con crimson, está en la mano, emitiendo una radiación de su propia. Esta maca tiene un diseño muy... muy común. Me van a fallar todos la historia. Baja tú. Siguiente. A ver si tú eres inteligente. La maca ornada se mueve antes de ti. Suspendida en una caja de brillante luz. Un pedazo de ámbito de ámbito... ... ... Gracias. 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 Gracias No解ę HISTORIA 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 HIST OFFICER HAB HISTORIA 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 VIENS LA ELEGIDA LA ELEGIDA ¡Ah! Al menos las cosas han quedado interesantes. Tiene que poner en algún sitio. ¿Me wonder if the gods are watching me? ¡Madre! ¡Madre! ¡Vamos a abrir! yo creo que ya esta ¿no? es que la que puede hacerlos es la laza el reacción, objetivo notado osea osea dime que tu eres una vez por acá descanso largo con a tu punto de golpe de salud de acero recuperas dos de doces los aliados situados a los nueve metros se recuperan en el uno de los seis de golpe los infernales y muertos vivientes que estén bajo esa luz sufrían ceguera a menos que sufren la antigua constitución mamá madre mamá madre 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 Ya estamos en abismas, tío. Tú no serás. ¡Hostia! Me veo. 7-17. A ver. 4-11. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Hace un daño menos y un daño menos, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo de verdad me veo bastante fuerte. No hay tiempo para descansar. 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 ¡Ay! ¡Ay! No hay tiempo para descansar. 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 Yo creo que voy a hacer esta parte y voy a parar. Es que me estoy muriendo de hambre. Pero ahora puedo coger y robar todo esto. Probaría de inquisidor, un recordatorio. No hay tiempo para descansar. 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 La verdad es que tiene que ser cuidosa esta raza. ¡Madre! ¡Cuida con la la cel, eh! ¡Tatojorni! Pasamos a otro asunto. ¿Y Astario en qué se cuenta? Obviamente estoy feliz de que no elevamos el monasterio con ese canón de luz. Pero... ¡Vamos! No puedes decir que no estabas un poco curioso para ver qué sucedería. La verdad es que sí. ¡Lo sabía! No hay maldición en estar curiosos sobre el poder. Es exagerado. Y quién sabe. Quizás tendremos mejor suerte con nuestra próxima arma de destrucción incomprehensible. Vámonos. Es que ahora tengo que ir a la hambre, eh. Un mapa de la Sord Coast. Mi gente ha escutado bien detrás del templo. No hay maldición, por favor. ¡Claro! ¡Cuál es el tiempo de la muerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!